Hola amigos, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos con un nuevo capítulo y vamos a seguir conversando, vamos a retomar las conversaciones con nuestro buen amigo y panelista Marcelo Valdebenito. Aquí le damos la bienvenida Marcelo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Les recuerdo que Marcelo es el gerente de asuntos corporativos de Alvemarle. Entonces hoy día vamos a conversar un poquito respecto del litio, lo que está haciendo Alvemarle en relación con el litio y partamos por conversar Marcelo que es el litio hoy para el mundo y para Chile, ¿no es cierto? ¿Qué significa hoy día? Bueno, el litio es un mineral muy especial, es el más liviano de la tabla periódica de los elementos, es un material químico que ha cobrado en el último tiempo una instancia enorme en todo el mundo. Litio definido también hay en muchas partes del mundo, el litio está presente en el agua de mar, está presente en salmuera, está presente en rocas y hay bastantes reservas en todo el mundo de litio. En rocas también está presente en litio. Exactamente, exactamente. Y se extrae Australia, por ejemplo, es uno de los grandes productores de litio, en este momento el mayor productor mundial de litio y su extracción es de roca, es minería tradicional. Alvemarle como empresa global líder en el desarrollo y producción de litio en el mundo, sostenemos yacimiento en Australia, en Estados Unidos, en China, en Chile y en Argentina también estamos haciendo exploraciones y también nos dedicamos a la extracción de litio desde Spodumen, desde Roca, que es una minería tradicional. En Chile tenemos las condiciones especiales, hemos sido de alguna manera privilegiados en tener en el Cerro de Atacama reservas de litio en salmuera, que es muy distinto a la minería tradicional. Nosotros más bien somos una empresa química de especialidad y podemos extraer este litio desde salmuera con un sistema totalmente distinto a la minería tradicional, que después podemos ahondar en la forma de producción. Pero el litio hoy es fundamental para enfrentar el cambio climático. O sea, hoy vivimos una crisis medioambiental enorme en donde es necesario tomar acciones urgentes en cuanto a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso implica un cambio a matriz energético que es fundamental. O sea, tenemos que pasar de consumir combustibles fósiles a consumir combustibles que sean renovables no convencionales. Ahora ese cambio, me imagino, me da la impresión de que es complejo. No es tan fácil cambiar esta matriz energética. Es un cambio complejo, pero más bien depende de la voluntad de muchos países. Ya hay un largo trecho avanzado. Chile es pionero en el uso de energías renovables no convencionales. Cada vez es mayor el aporte de energías renovables no convencionales a la matriz energética chilena. Y en el mundo se habla de una transición energética. Y nosotros adherimos a esa transición energética, pero adherimos a esa transición energética justa. ¿A qué te refieres cuando hablas de justa? Porque esto tiene que ser hecho sobre la base de justicia. O sea, no podemos hacer una transición energética a partir de la producción de litio, dañando ecosistemas, sacrificando comunidades y no entregando una revisión justa a los territorios y a los países en donde se extrae estos minerales. O sea, la comunidad ha avanzado muchísimo. La minería ha avanzado muchísimo también en eso y todas las actividades industriales en cuanto a si uno produce a partir de recursos naturales, tiene que hacerlo de manera ética, tiene que hacerlo con diálogo con las comunidades, tiene que hacerlo de una manera sostenible, sí o sí, y tiene que generar un valor social importante. Por lo tanto, en este caso, el litio, que es fundamental para la electromovilidad, ya no hay ninguna autometriz en el mundo que no haya ya establecido que 2023, 2025 van a empezar a producir solamente automóviles, automóviles eléctricos, vehículos eléctricos, de manera hacer este cambio, esta tensión energética y ahí el litio es fundamental. O sea, si un celular tiene 3 gramos de litio, tanto en su batería o en su pantalla, un automóvil puede tener 30, 40 kilos de litio y ya un bus 80 o no, 300 kilos de litio. O sea, estamos hablando de esas dimensiones. Y por eso la demanda está aumentando también de manera exponencial. Por eso el litio se ha convertido en un mineral estratégico, también el cobre, pero el litio fundamentalmente, pero ese litio tiene que ser producido de una manera ética. Esto tiene que ver con la electromovilidad. También la electromovilidad en este tema del litio, para avanzar en la electromovilidad, el litio es vital, digamos. Exactamente. O sea, las baterías tienen una gran cantidad de litio. También tienen otros minerales, tienen fin zinc, tienen fierro, tienen cobre, también los autos. Pero el litio es fundamental. Por lo tanto, eso implica un aumento en la demanda exponencial. Si en 2021 eran 500 mil toneladas de litio, 2025 ya será un millón y medio y para 2030 va a ser atrás como a 2 millones de toneladas de litio que va a necesitar el mundo y esta demanda sigue aumentando. Por eso ha sido tan importante que Chile haya iniciado esto también con tanta antelación, digamos. O sea, en Chile, Albemarle junto con Corfo, en ese tiempo Sociedad Chiliana del Litio, Food Minerals primero, después Sociedad Chiliana del Litio, después Rodgut, después Albemarle, hace 42 años. O sea, hay 42 años de experiencia en la producción de litio a partir de salmueras en Chile. Y esa es una tremenda experiencia que nos permite enfrentar este aumento de demanda tan grande, con unas espaldas muy grandes, con una gran experiencia, con un equipo profesional tremendo, con trabajadores y trabajadoras tremendamente comprometidas con eso y además de una manera justa, ética, en diálogo con las comunidades indígenas y generando también importantes ingresos al Estado de Chile. Este diálogo que tú hablas lo podemos traducir a que efectivamente Albemarle se ha comprometido con este desarrollo de la nueva era del litio, digamos. Exactamente. A ver, estos más de 40 años de experiencia nos permiten mirar lo que hemos hecho, mirar el presente, pero también proyectarnos hacia el futuro. Nosotros en Chile tenemos autorizaciones para trabajar hasta el año 2043 y tenemos que hacer frente a esta nueva demanda. Albemarle, en el mundo tiene, como te contaba, operaciones en Australia, en China, en Estados Unidos y exploraciones en Argentina. Por lo tanto, necesitamos aumentar también la producción. Como te decía, este aumento de producción tiene que ser hecho de manera ética y tiene que ser hecho con una serie de características. Hoy nosotros usamos un sistema de producción. El litio, como te contaba, se extrae bajo la costra salina del salario de Atacama. Usamos salmuera, que es un agua extremadamente salada, es 10 veces más salada que el agua de mar. No tiene ningún otro uso, ni no se puede beber, no se puede... En fin, nada. Está bajo la costra salina. Y esta salmuera que se extrae a través de pozos entra al sistema con un 0.2% de litio. Y esto se coloca en unas piscinas de evaporación. Que son muy bonitas. Son muy bonitas, exactamente. Y estaba más dentro, en un paisaje maravilloso del salario de Atacama. Y luego de 18 meses, solamente utilizando la energía del sol, esta salmuera se va concentrando. Después de 18 meses, tenemos una salmuera con un 6% de litio. Que son unas costras. No, es un líquido amarillo, viscoso, aceitoso. Es realmente espectacular ver este litio concentrado. En este proceso, además, precipitan una serie de otras sales, como canalita, bichofita, alita, que también tienen otros usos. Nosotros en este momento producimos litio de esa manera. Este litio concentrado, el 6%, es luego trasladado a la planta química, La Negra, en Antofagasta, a 20 minutos del centro de Antofagasta, en donde se le da valor agregado a este litio. Y ahí es donde se produce carbonato de litio grado de batería, que ya es un producto con altísimo valor agregado, que ya es un producto procesado y que es vital para el uso de producción de baterías, por ejemplo. Entonces, todo este proceso ya es un proceso con alto valor agregado, ya es un proceso industrial muy relevante y entrega un producto ya terminado. Ahora, disculpa, Marcelo, pero todos estos procesos que tú estabas hablando, que son interesantísimos, yo he visto algunos procesos, y lo que me ha llamado la atención en el caso del salar de Atacama es el impacto que tienen estos procesos productivos en la comunidad. Genera empleo, hay un valor agregado que es súper importante. Conversa un poco al respecto, digamos. Mira, cualquier actividad industrial genera impacto. Lo que tenemos que evitar a toda costa es generar un daño ambiental, ¿cierto? Nosotros utilizamos salmuera, que es muy distinto a la disponibilidad de agua fresca, que está aguas arriba de las operaciones. La cuenca del salar de Atacama es un ecosistema muy importante, de mucho valor, no solamente natural, sino que también cultural y patrimonial. Ahí hay, en torno al salar de Atacama, 18 comunidades indígenas que tienen relación, del pueblo atacameño, Ligalantay, que tienen relación con el salar de Atacama. Y la cuenca del salar de Atacama es una cuenca cerrada que se nutre de agua fresca, de lluvias, nieves, en fin, que vienen de la cordillera hacia abajo. De hielos. Y ahí hay una serie de actores también. Están las comunidades indígenas, está el turismo, que es muy, muy importante en San Pedro de Atacama, en la comuna de San Pedro de Atacama. Pero también hay empresas de cobre que han extraído agua fresca durante mucho tiempo aguas arriba. Hay una que ya dejó de extraer, porque está ahí a 1.400 litros por segundo de agua fresca. Y otra minera que está también extraída sobre los 400 litros por segundo de agua fresca. Diferencia nuestra que prácticamente nuestro proceso no ocupa agua fresca. Todo esto tiene un impacto y lo que hemos trabajado nosotros a través de un modelo de relacionamiento que es bastante inédito también, es de efectivamente compartir los beneficios que genera esta actividad productiva en un territorio que pertenece al pueblo licarantay. Por lo tanto, el año 2016, primero el 2012 con la comunidad de Peine, que es la más cercana a nuestra operación, y luego el 2016 con el Consejo de Pueblo de Atacamaño y las 18 comunidades que agrupa, firmamos un convenio de sustentabilidad, cooperación y beneficio mutuo. ¿Y en qué se traduce efectivamente ese convenio? Ese convenio, el 70% es dedicado a sostenibilidad, a trabajar en conjunto por la sostenibilidad de la cuenca del salario de Atacama. Y eso implica capacitaciones, monitoreos participativos, y también reconocemos al pueblo atacameño como primeros habitantes del territorio y reconocemos también su capacidad de autodeterminación. Y compartimos el 3,5% de las ventas con las 18 comunidades indígenas del salario de Atacama y el Consejo de Pueblo de Atacamaño con autodeterminación según sus planes de vida. Por lo tanto, ellos son partícipes de la actividad y reciben un beneficio económico directo que queda directamente en el territorio y que se ha traducido en obras tremendamente importantes desde la construcción de plantas fotovoltaicas, acceso a plantas de recuperación de agua, de tratamiento de agua, sedes comunitarias, muchas becas de educación y también áreas de medio ambiente tremendamente importantes. El Consejo de Pueblo de Atacamaño tiene una unidad de medio ambiente con alta tecnología, con mucha capacidad, con excelentes profesionales que es capaz de pararse de igual a igual con cualquier empresa. Por lo tanto, eso también es un elemento de justicia súper, súper relevante, de manera que no se produzca una sumergia en la información y realmente podamos discutir al mismo nivel empresas y comunidades. Ahí se hace carne el tema de la responsabilidad social empresarial. Exactamente. Esto es una evolución que va mucho más allá de la responsabilidad social empresarial. O sea, aquí no hay una entrega de dineros para proyectos específicos que decide una empresa que supone que le van a hacer bien a alguna comunidad. Acá nos hacemos eco del 169, de la OIT, de las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Comisión General del Litio que se hizo en el segundo gobierno de Michel Bachelet en cuanto a compartir beneficios. O sea, esto ya no es una entrega de proyectos de una empresa a una comunidad específica dentro de su área, digamos, territorial, sino que esto abre absolutamente a todo el territorio, al pueblo atacameño, compartiendo los beneficios, pero especialmente compartiendo toda la información ambiental y además trabajando en conjunto por el desarrollo y la protección de la cuenca del salar de Atacama. Perfecto. Marcelo, mira, nos está pillando el tiempo en este primer bloque. Te invito a que nos vayamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Minería Responsable. Gracias por ver el video. Bueno amigos, seguimos entonces con este segundo bloque de Minería Responsable desde acá desde los estudios de Agricultura TV. Estamos conversando con nuestro amigo panelista Marcelo Valdebenito. Él es el gerente de Asuntos Corporativos de Alvemarle. Marcelo, retomemos entonces la conversación y relátanos un poco respecto de cómo impacta la industria del litio a la discusión de un royalty minero. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar esto, crees tú, en este caso de Alvemarle? Bueno, la discusión sobre el royalty minero responde a una sociedad cada vez más exigente, cada vez más empoderada y que también quiere que las actividades del país sean hechas con sustentabilidad, especialmente las actividades productivas y especialmente foco en la minería y que efectivamente lo que genere esta actividad intensiva en el uso de recursos naturales se refleje en las regiones en donde están instalados y en el país, pero especialmente en la región. Entonces, toda esta discusión muy valiosa en torno a cuál es el aporte del sector minero a la sociedad chilena, no solamente en el presente, sino que proyectado al futuro, nos ha permitido hablar también desde Alvemarle, desde la industria del litio, de cuáles son las especiales características de esta industria, que es muy distinta a la actividad minera. Sí, porque, disculpa, pero la actividad minera, propiamente tal como es conocida por todos nosotros, digamos, es muy distinta al tema del litio. De hecho, recuerdo que los primeros capítulos que conversamos, que yo no tenía ni idea, lo digo sinceramente, digamos, el impuesto que tiene el Royalty, que tiene en este caso las empresas que trabajan Alvemarle con el litio, es muy distinto a este famoso Royalty. Exactamente, tenemos un régimen especial gracias a la negociación de nuevos contratos que se hizo el año 2016 con Corfo, y tiene características que son únicas en el mundo también. O sea, este contrato que se firmó con el Estado en el año 2016, que nos permite a nosotros operar hasta el 2043, tiene exigencias muy altas. El litio paga hasta un 40% de Royalty bajo determinadas condiciones, que es lo que se está pagando ahora, dado los altos precios, lo que es 300% más alto que cualquier otro Royalty en el mundo, que se le aplica a la industria del litio, y que genera importantísimos ingresos al Estado de Chile. Gracias a eso, por ejemplo, al año 2022, vamos a haber entregado más de 600 millones de dólares al Estado en aporte, lo que implica, respecto a la edad anterior, un aumento de 14 veces. Y eso es muy, muy relevante, porque todo eso lo capta el Estado para, más allá del aporte del 3,5% de las ventas a las comunidades indígenas, más allá de otros acuerdos que tenemos, por ejemplo, con la Municipalidad de San Pedro de Atacama, y más allá de también otra exigencia que tiene este contrato, de que de aquí al 2043, nosotros vamos a haber entregado 300 millones de dólares para investigación y desarrollo, que eso también es la cifra más alta que cualquier empresa privada ha entregado a investigación y desarrollo en el país. Eso lo administra Corfo, nosotros somos socios del Estado, somos socios estratégicos del Estado, trabajamos muy en conjunto con Corfo, estos son dineros que se entregan a Corfo, y Corfo los destina a, según los intereses del país, a distintas iniciativas. Por ejemplo, ya hay dineros comprometidos para un centro de economía circular, que ya está funcionando en Iquique, para la macro zona norte, que uno de los grandes desafíos que tiene es trabajar sobre el reciclaje del litio, y otro centro de electromovilidad, que también, como hemos hablado, es un tema fundamental también desarrollar y cómo nos adaptamos y qué investigaciones podemos hacer eso para aprovechar y poder integrar también y democratizar el acceso a la electromovilidad en el país. Por lo tanto, son condiciones muy especiales. De hecho, por eso, en la misma discusión del Royalty, se dejó de alguna manera afuera a la industria del litio, porque ya paga un Royalty mucho más alto que el resto de los temas. Por lo tanto, de todas formas, esta discusión sí nos ha permitido salir a comentar cuáles son los aportes que hacemos y que seguiremos haciendo hasta el 2043. Marcelo, ¿hay algún desafío, en términos de albemarle, respecto de, por ejemplo, la sustentabilidad? Los desafíos siempre son enormes y siempre estamos trabajando en la manera de ser cada vez más eficientes, de producir más litio de manera ética y sostenible para hacer frente a esta demanda. Nosotros tenemos una autorización ambiental por cierta cantidad de salmuera para producir cierta cantidad de litio. En junio del año pasado inauguramos una nueva planta en el sector de La Negro, una nueva planta de conversión química, que nos da la posibilidad de duplicar nuestra producción de litio, dadas las autorizaciones que tenemos, hasta las 85.000 toneladas. Para eso, también estamos en plena construcción ahora de una iniciativa de recuperación de litio en el Salar de Atacama, que nos va a permitir aumentar la tasa de recuperación de litio que tenemos desde salmuera que es de alrededor del 50% y aumentarla hasta superior al 60% a través de un proceso creado especialmente para el bemal, no existe en otra parte del mundo, a partir del cual vamos a reprocesar sales, que son subproductos del litio, para extraerles también el litio que todavía está presente ahí. Y eso nos va a permitir también aumentar la producción. Marcelo, cuando tú hablas de recuperación, estás hablando de reutilización. Como te explicaba, durante el proceso de la salmuera, que llega hasta un 6% antes de pasar a la planta de conversión química, precipitan una serie de otras sales. Esas sales todavía tienen litio. Y lo que vamos a hacer es tomar algunas de esas sales, meterlas a esta nueva planta, hacerles un proceso sin químicos, sin agua fresca, sin nada, para poder extraer el litio que todavía tienen esas salas y sumarlas al proceso de producción. Y a partir de eso, vamos a tener la capacidad de duplicar nuestra producción hasta las 85.000 toneladas. Pero hay tremendos desafíos todavía. Muchos hemos hablado y hemos escuchado de los desafíos que tiene Chile y cómo puede recuperar también su sitial de liderazgo del mundo. Y es lo que nosotros hemos llamado la nueva era del litio. Y es el compromiso que nosotros hemos asumido con el país que implica buscar, aunque utilizamos muy poca agua fresca, buscar otras fuentes de agua. Y es por eso que anunciamos que vamos a dejar nuestros derechos de agua en Tilo Pozo. Son muy bajitos, pero los vamos a dejar de utilizar para buscar en otra cuenca, en Tilo Calar, extraer nuestros 23,5 litros por segundo de agua fresca, mientras viabilizamos la llegada de agua desalada de mar a la cuenca desalada de Atacama. Eso es innovación y desarrollo. Muy relevante, muy relevante porque se trata de una colaboración con una empresa, que se llama Cramsa, una empresa chilena, que está desarrollando un tremendo proyecto de desaladora multipropósito. O sea, esto no es una desaladora que se crea para una empresa, sino que es una desaladora multipropósito que va a entregar agua a sectores de Antofagasta, a sectores de Calama, y que también, por eso estamos haciendo los estudios, está la posibilidad de llegar con esta agua desalada de mar hacia la cuenca desalada de Atacama, lo que nos va a permitir, nosotros ya comprometimos 500 litros por segundo de esa agua desalada de mar para probar nuevos sistemas de producción, sistemas de producción directa de litio, que es el futuro en cuanto a poder extraer el litio y poder devolverlo a la cuenca, lo que es un sistema también mucho más eficiente en cuanto a las recuperaciones y nos podría permitir también un salto bastante grande en la producción. Pero estos sistemas de extracción directa son muy intensivos en el uso de electricidad, por eso estamos conectándonos al Sistema Eléctrico Nacional ahora, el próximo, en febrero, con energías renovables no convencionales, son muy intensivos en el uso del agua, para eso estamos viabilizando la llegada de agua desalada de mar para probar y empezar a ver si esto es posible utilizarlo de manera que vayamos evolucionando nuestra forma de producir y podamos ser cada vez más eficientes. CRAMSA es un tremendo proyecto, pero necesitamos más actores que se sumen también a esto, por lo tanto también estamos invitando a otras empresas que estén en el salar de Atacama a que puedan sumarse a esto y hacer posible que llegue, insisto, en una desaladora multipropósito con agua desalada de mar a la cuenca de San Atacama, lo que abre también una serie de posibilidades para las comunidades, para la propia comuna de San Pedro de Atacama de poder tener un acceso a agua desalada de mar para agricultura, para turismo y en fin, para una serie de actividades que necesitan agua en una zona en donde hay escasez hídrica. El tema de las desaladoras de mar, yo creo que es el punto principal para poder desarrollar no solamente estos proyectos, sino que muchos otros, pero creo que ahí está como la piedra en el zapato, digamos, el tema de conseguir el poder desalar el agua para poder abastecer a estas comunidades. De ahí en adelante se podrían hacer un montón de cosas. Están disponibles, están los proyectos y lo que hay que trabajar es de manera colaborativa. O sea, estas plantas desaladoras multipropósito sirven para distintas actividades. Insisto, no es una planta hecha para tal o cual proyecto, sino que es una planta que tiene distintos usuarios. Y con lo que nosotros estamos colaborando con CRAMSA es en hacer posible que esta agua de salada de mar llegue a la cuenca de Salada Atacama, lo que nos ayuda a nosotros a poder ser más eficientes con la suma de otros actores, pero también de, ya que está esta agua de salada de mar en la cuenca de Salada Atacama, que pueda ser accesible también para el resto de actores en la cuenca de Salada Atacama. Y eso sí es un impacto importante, real y concreto en la sostenibilidad y en el futuro de cualquier actividad que se quiera hacer en Salada Atacama. ¿Pero tú estás de acuerdo entonces de que es como para que se empiece a desarrollar todos estos proyectos de manera eficiente y real y concreta, estamos topando en ese tema, digamos? Es que más que topando, yo creo que de aquí en adelante ya está entre la exigencia. Cualquier proyecto minero tiene que usar agua de salada de mar. Ese es el tema. Lo que hay que generar es también discusión, colaboración con participación de académicos, de la industria, del Estado, también de manera muy relevante para poder impulsar estos proyectos que permitan entregar los beneficios de usar el agua de salada de mar para distintos propósitos, ¿ya? Desde las actividades industriales, pero también de las distintas actividades que tienen las comunidades o los territorios en sí. Por lo tanto, el viabilizar este tipo de proyectos, nosotros creemos que es el camino, por eso estamos colaborando con este proyecto, estamos colaborando en hacerlo posible y también colaborando en difundirlo y sumando la mayor cantidad de actores para que realmente esto se pueda realizar. O sea, para nosotros esa es la nueva era del litro. O sea, nosotros siempre hemos trabajado de manera colaborativa, trabajando con otros, buscando soluciones que puedan ser innovadoras y que puedan ser creativas, pero fundamentalmente trabajando en conjuntos para lograr ciertos objetivos. Otro ejemplo de esta colaboración es la inauguración de la primera electrolinera en San Pedro de Atacama. Eso lo encontré extraordinario. El otro día lo... San Pedro de Atacama es la comuna en donde nace el litio, en donde se produce de manera sostenible. Y eso fue una colaboración con COPEC, que está también construyendo una red enorme de electrolineras que es el primer paso fundamental para poder tener vehículos eléctricos. O sea, sin estaciones de carga es impensable tener vehículos eléctricos. Entonces, con esto ya se abre esa posibilidad y estamos trabajando también con otros actores para poder llevar la electromovilidad a San Pedro de Atacama, que esto se pueda hacer más masivo, que las empresas de turismo puedan acceder también. Ahí hay instrumentos financieros de Banco Estado, por ejemplo. Las marcas también están muy interesadas. Entonces, de ir generando esta colaboración para cumplir este objetivo y que San Pedro de Atacama pueda ser efectivamente una comuna ejemplo en el mundo de uso de energías renovables no convencionales y de electromovilidad. La energía para esta electrolinera, que también es muy relevante, la provee una cooperativa que construyó una planta solar fotovoltaica y está entregando energía limpia a San Pedro de Atacama y es la energía limpia que provee también la electrolinera. Entonces, juntando todas estas piezas, juntando la colaboración, es como logramos estos objetivos que van mucho más allá de poner dinero. Bueno, y los hechos demuestran que la colaboración es efectiva y nos va a producir, nos va a producir el ir avanzando, definitivamente, y ustedes están dando prueba de aquello, digamos. Ahora, bueno, Marcelo, hemos quedado con varias cosas inconclusas, podemos ir desarrollándolo en capítulos próximos y te doy la gracia, porque nuevamente has asistido a estar con nosotros en este nuevo capítulo de Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias a Minería Responsable. Es muy importante que hablemos del litio, que conozcamos cómo se produce, dónde se produce, cuáles son los aportes que se generan y cómo podemos colaborar con otros. Esta debe ser una discusión sí o sí entre academia, entre Estado, entre comunidades y entre empresas para poder obtener mejores resultados. Y es una discusión que está recién comenzando. Es una discusión que está comenzando, pero que es urgente. O sea, el momento del litio es hoy y se están tomando decisiones importantes. El gobierno va a presentar una estrategia del litio y lo que es muy, muy importante, va a marcar un hito y estamos también muy entusiasmados en poder colaborar y en poder ofrecer toda la experiencia que tenemos desde hace más de 40 años en Chile. 80% de nuestros trabajadores son de la región de Antofagasta y estamos muy comprometidos en seguir apoyando y haciendo de Chile un ejemplo y líder mundial en la producción de litio sostenible. Marcelo, nos quedan capítulos por delante y vamos a seguir desarrollando entonces este importante tema que es el litio con nuestro gran amigo Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Corporativos de Alba Marley. Y nosotros nos despedimos entonces y quedamos al pendiente de los próximos capítulos para seguir desarrollando esta gran minería responsable. Muchas gracias, que estén muy bien. ¡Gracias!